Pénsalo bien Tantos suspiros Es natural Hoy no estás despierta Vos compras caprichos No miras adentro Reciclas tus miedos Para andar de nuevo Quieres saber Al sentir Contemplar El mundo al derecho Deslizar El tiempo No hay potete No hay potete Pénsalo bien No importa el riesgo No hay potete 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 Gracias por ver el video.